Son las cinco o las cuatro en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. La pandemia de coronavirus ha provocado un importante incremento en el número de personas que sufrió depresión o ansiedad en 2020 a nivel global, especialmente entre las mujeres y los más jóvenes, según revela un estudio que ha publicado este viernes la revista científica The Lancet, Carlos Toral. El estudio se ha realizado en 204 países y ha constatado que se produjo un aumento global del 28% en casos importantes de desórdenes depresivos y un 26% en caso de trastornos de ansiedad durante el pasado año, hasta sumar 53 y 76 millones de casos adicionales sobre las cifras habituales respectivamente. Si la pandemia no hubiera ocurrido, 193 millones de personas habrían sufrido depresión en 2020. En cambio, la crisis ha ocasionado que 246 millones de personas hayan padecido esta enfermedad. Los países más perjudicados por este incremento fueron aquellos con tasas altas de contagio de la COVID-19 y los que sufrieron las restricciones más duras a consecuencia de la pandemia. Según la investigación, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres y los jóvenes, más que las personas de mayor edad. La mayor parte de los datos obtenidos fueron de países desarrollados del este y centro de Europa, Norteamérica y el este de Asia. España afronta un fin de semana con ocho comunidades autónomas libres de restricciones COVID. La comunidad valenciana dará el paso este sábado. Seguirá habiendo algunas excepciones, entre otras cosas el uso de la mascarilla en interiores, que seguirá siendo obligatoria durante todo el otoño y todo el invierno. 21 millones de personas, prácticamente la mitad del país, podrán disfrutar del ocio nocturno y bailar en las pistas. Baleares ha abierto el interior de las discotecas desde esta pasada medianoche bajo el uso del certificado COVID. Se calcula que en nuestro país hay más de 33.000 personas sin hogar. Estas personas son privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda y a los recursos económicos necesarios para su sustento. Por ello, un grupo de cinco jóvenes han puesto en marcha la iniciativa a un mismo equipo. Su objetivo es poder proporcionar un trabajo a personas que están en situación de calle. Lo hacen poniéndolas en contacto con empresas que buscan trabajadores. Por el momento han dado trabajo a 13 hombres y dos mujeres desde junio. La última se llama Ana y Gonzalo Perales, el impulsor de la iniciativa, nos habla en qué situación se encontraba. Es una chica de 42 años que perdió a su esposo durante la pandemia, perdió su trabajo, perdió su casa y ha estado un año viviendo en un coche. En el momento en que leí su historia se me abrieron las carnes y me planté ahí donde estaba su coche. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que teníamos una oferta de trabajo en ese momento para alguien con su perfil. Y nada, en cosa de cinco días ya estaba trabajando. De vuelta al exterior, Estados Unidos va a enviar a la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ud Racella, a Haití, para abordar en una reunión con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, la situación política en el país, la convocatoria de elecciones y el apoyo a los migrantes. La subsecretaria también se va a reunir con el ministro de Justicia, Lidze Kittel, para discutir la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha recibido críticas por su desalojo de miles de migrantes haitianos que se habían acumulado bajo un puente en la localidad fronteriza de Del Río, en Texas, mientras esperaban para ser procesados por las autoridades fronterizas del país norteamericano. En los deportes, la selección española ya prepara la final de la Liga de las Naciones, Lucas García. Esa final que van a jugar este domingo España y Francia. A partir de las 11 de esta mañana, la selección se va a ejercitar en el estadio de San Siro, en Milán. Ya por la tarde, turno para las ruedas de prensa. Desde las 5 menos cuarto hablarán el seleccionador Luis Enrique y Ferran Torres, el autor de un doblete en la semifinal frente a Italia. No hay fútbol en primera, sí en segunda. Hoy un total de cuatro partidos. A las 4, Lugo, Girona y Miranda y Seibar. A las 6 y cuarto, Almería, Las Palmas. Y a las 9 de la noche, Derbi Asturiano entre Oviedo y Sporting. En motor, desde las 2 del mediodía, sesiones de clasificación del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. A las 7 y media de la tarde, cita con el balón mano. El Barça juega la final del Mundial de Clubes contra el Magdeburgo alemán. En golf, tercera jornada del Open de España, donde tenemos a Jon Ramsegundo a un golpe del líder. Y por último, en ciclismo, se disputa el último monumento de la temporada, el Giro de Lombardía, cartel de lujo, con nombres como los de Alaphilippe, Pogacar, Roglic o Alejandro Valverde. Gracias, Lucas. La información regresa a Radio Nacional y Radio Exterior de España. En 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias. También pueden seguir informados en rtv.es y el canal 24 horas. Gracias. 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 Gracias.